Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos pidiéndole al Señor que nos siga ayudando Que es difícil lo que veíamos ayer amar al enemigo Difícil hermano, pero no imposible Porque recordemos que para Dios nada es imposible Y si le decimos Señor, esa persona ¿Sabes quién me ha hecho tanto daño? No puedo perdonarle Señor Pero quiero perdonarle Quiero perdonarle, quiero sacarme esa mochila que tengo encima Ayúdame tú Y vas a ver que de repente ni te vas a encontrar Con ella, con esa persona Ni te vas a dar cuenta y vas a estar hablando bien Pero el Señor te dio la gracia del perdón Tenemos que pedírsela ¿Verdad? Y el Espíritu Santo me ayuda Porque esta palabra me va dando salud Esta palabra me va guiando Me va levantando Me va confortando Y veamos que nos dice en Mateo Ya terminamos Lucas Y vamos con Mateo 6.12 Tengan cuidado De no hacer el bien Delante de los hombres Para que los vean De lo contrario El Padre Celestial No les dará ninguna Palabra de Dios Tengan cuidado De hacer el bien Delante de los hombres Para que los vean Por ahí dice la palabra Que no sepa La mano derecha Lo que hace la izquierda No, pero nosotros vamos a hacer Así de chiquitito el bien Y se va a notar Entonces yo predico Oye, mira, mira Mañana voy a ir a donar allá A esa gentecita por allá Oye, mira, oye Esa persona surgió Pero claro Pero yo Mira, yo hice Además, el Señor dice Bueno Si tú lo estás proclamando La gente te va a decir Gracias Bien Ya te dieron la gracia Entonces Hagamos el bien en silencio El Señor ¿Qué hizo? Hizo el bien En silencio Calladito ¿Ya? Y todavía le decía La gente No digan Lo que están vistos Por los milagros En silencio La humildad Así que Nos cuesta Porque nuestro orgullo De repente Uno pasa Hizo falta de amor Hermanos queridos Cuando nos falta amor Cuando no hemos tenido amor Nosotros hacemos las cosas Para que nos vean Y para que nos quieran Y si tú estás haciendo algo Para que esa persona Te vea y vea Lo buena que eres Y te quiera Y no se da cuenta tú Oye, mira Te gusta eso Oye, lo hice yo Oye, yo lo hice para ti No Calladito Yo quiero a esa persona Esa persona necesita algo Voy y se lo digo Y me llega Un recuerdo De una amiga Que en paz descanse Ella todos los meses En ese tiempo Tomaba una micro Y hacía sus paquetitos De comida De galletitas Para los niños De ropa Para los niños Les compraba Y para los adultos Y hacía sus paquetitos Y se iba Y tomaba la micro Y se iba Hasta donde tenía el paradero Y de ahí Se paseaban Las poblaciones Miraba Y sencillamente ahí A la persona que veía Que estaban ahí Limpiecitos Los pobres Los limpiecitos Y todos ahí Se acercaban Y le decían Mira No te enojas Que viene un pequeño obsequio Que el señor No, tranquila Lo necesita Y se iba Al mes siguiente Otro mito A otro terminar Calladita hermano Calladita Nadie lo sabía Porque lo estoy contando Porque éramos muy amigas Y una vez Le dije Acompáñame A hacer Una Vamos a hacer una donación Y ella me había donado Pero entonces no Tini Pero acompaño Entonces Ahí me contó Mira Yo todos los meses Hago esto Tini Por amor Para que tú De repente Cuando me pides Yo te digo A veces no puedo Porque no me alcanza Una forma todavía De disculparse Así que hoy día Hermanitos queridos Lo que hagamos Hagámoslo Por el amor a Dios Por el bien De nuestros hermanos Pero nosotros En la humildad Y silencio Cuando tu luz Se ha apagado Y el viento Ya no suena más Cuando ese querer Se ha acabado Y en tus paisajes Ya no habita el sol Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando te ha traicionado aquel amigo y tu sonrisa ya no brota más Cuando tu compañero ha partido y la nostalgia gana tu corazón Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú, me quedas tú Jesús, me quedas tú Cuando tus padres se han ido para el cielo y estás tan dolido Cuando la soledad te ha invadido porque no hay alguien en quien confiar Te quedas tú, te quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú Señor, te quedas tú Me quedas tú Señor, te quedas tú Te quedas tú Señor, te quedas tú Me 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 quedas tú